Eh, 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 este es otro de los mixes que el DJ Ranchero prepara para ti En Ordeña Sax va la raza VIP Suena chulada de música mi compa Suena chulada de música mi compa Esa burrita estaba volada porque el Ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa bonita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlan Y va en la caminilla el chino Y vamos los patrones viejos Afortunado para los amores de eso no hay duda pues así era mi papá En una tronca pa' dar la vuelta Bien vestidito para salir a bailar Ya me despido de este paloma Dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra Dile que tengo mucho espacio en el corral Porque yo no estoy muy lust Mutta ¡Gracias! 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 Ya está empezando a encender El fogón de la tribu Luna llena nos indica A gozar de madrugada El guapalbo Amazonas Un saludo a la raza de Zacatecas y San Luis Chimo Y que rollo fija ¡Somos Bolivia! ¡Cala! Ya Reunilo está cerca Y la danza de los michis No ha dejado de sonar Ya me empieza a gustar Música Cuarecita de mi vida Me llevo en mi corazón Al sonar este guapalbo Ay me llena de emoción Y este guapalbo se basa en la Unión Americana No te confundas Es DJ Ranchero en las Vesclas Tejonas Y ahí le vamos a la raza de Guanajuato y Chihuahua Y déjase a bailar el guayabito Y es Conjunto Generación Música Y ahí le vamos a la raza de Guanajuato A Molinitas Fitness Música Póngase a bailar Póngase a bailar Es el guayabito Música Y vámonos pa' Zacatecas Y ahí le vamos a la raza de Guanajuato y Chihuahua Y déjase a bailar el guayabito Y es Conjunto Generación Música 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 Ahí le vamos a la raza de Guanajuato A Molinitas Fitness Música Música Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Es el guayabito Música Y vámonos pa' Zacatecas Música 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 Se llama el guayabito Y dame ese guayabito Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Bienvenidos a bailar Benvenidos al canal de tu dj favorito El guayabito Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!